suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona el club tiene un dilema con ronald araujo no sabe si venderlo en verano o quedarse con él yo lo dije muchas veces en este humilde canal aquí no hay ningún problema es que no veo el problema de verdad aquí lo que tiene que hacer el barça es lo siguiente el próximo verano tiene que hablar con ronald araujo deco tiene que tener una reunión con ronald araujo representante entorno etcétera le tiene que mirar a los ojos y decirle ronald tú quieres seguir en el barça tú quieres seguir jugando en el barça sí o no y ronald araujo con su respuesta va a aclarar todo si ronald araujo dice adeco que no me interesa seguir en el barça que quiero jugar en el bayern que ya hable con tuje lo tengo todo pactado con él pues ya está que venga al bayern que ponga 150 millones encima de la mesa como mínimo y buena suerte ronald ya está no hay más nosotros no podemos obligar a un jugador que se quede con nosotros a la fuerza no lo podemos hacer y si araujo le dicen no quiero saber nada del bayern mi sueño es seguir jugando en el barça y ganar la champions los títulos en el barça pues de eco lo que no tiene que hacer en este caso es presionarle para que se vaya al bayern por dinero eso sí que no porque el barça es un club señor y debe comportarse como tal así de simple es que no veo ningún problema de verdad seguimos con la actualidad de nuestro barcelona hoy ha salido la noticia de que otro jugador ha rechazado al barça y es nada más y nada menos que el cinco balones de oro l'eroy sané sea parte del futuro balón de oro verbal el cinco balones de oro l'eroy sané ha rechazado al barça yo estoy viendo algunos comentarios con las redes sociales que los culés pues van a dejar de dormir por la por las noches hostia que estamos mal que los jugadores nos están rechazando que el club se va a pique no sé qué no sé cuál tranquilidad tranquilidad culés tranquilidad para empezar esos jugadores nunca quisieron jugar en el barça eso para empezar esos jugadores lo que querían es la pasta el dinero y nosotros lo que no tenemos que hacer es cometer el mismo error que cometió el peor presidente de la historia del barça Bartomeu y fichar mercenarios que sólo querían jugar en el barcelona por el dinero si en ese error no debemos caer de nuevo esos jugadores como sané verbal etcétera nunca quisieron jugar en el barça su sueño no ha sido jugar en el barça esa gente lo que quería es utilizar al barcelona para que otros clubes como el chelsea que ha gastado más de mil millones de euros en fichajes y en salarios y está vamos como una mierda ha estado resultados y que llamen a sus puertas para ficharles y pagarles millonadas y millonadas a ellos familiares agentes etcétera es decir nosotros tenemos que estar tranquilos o sea lo que menos necesita el barça ahora mismo son los mercenarios jugadores que sólo quieren jugar por dinero y aquí tenéis el ejemplo el chelsea mira lo que pasa el chelsea que todos los que han ido a jugar ahí han ido por el dinero pasando por cierto el fair play por el forro que aquí el fair play el señor tebas lo pone solamente al barça que el barça está mal con el fair play no significa que no tenemos dinero hay que diferenciar entre el fair play y no tener dinero el barça tiene dinero para fichar lo que no tiene es margen salarial no tiene nada que ver una cosa con la otra solo que hace el chelsea si el barça estuviera en la premier ya tendríamos en el equipo a Haaland y a Mbappé porque no conocen el fair play y aquí el señor tebas cambia las leyes para apretar al barcelona luego dice bueno no es que nosotros para sanear que sanear que sanear si los clubes españoles no pueden competir en europa ahora no ganan nada no ganan absolutamente nada porque el señor tebas está matando a los clubes de españa con su fair play pero eso es otro tema el tema es que tenemos que estar tranquilos tenemos que estar tranquilos referente a esos mercenarios que rechazan al barcelona porque jamás les ha interesado jugar en el barça así de simple yo estoy feliz yo cuando he visto que el futuro balón de oro ha rechazado al barça para jugar el todopoderoso Tottenham que tiene 10 champions es que vamos esa noche dormí tranquilo de lo siguiente porque así un jugador que rompe el ano por el barça como Fermín López pues va a tener la oportunidad de ser titular y jugar más minutos es lo que quiero yo quiero a Lamín Jamal quiero a Fermín quiero a Víctor Roque que el chaval ha rechazado una oferta ni un área de Chessy para jugar en el barça aunque Xavi no lo pone esos jugadores que quiero yo en mi equipo yo no quiero a los Verbal y a los Sané que quieren jugar por dinero ya hemos tenido esa experiencia con Bartomeu ya hemos visto como salió ya hemos visto como nos salió jugadores que querían jugar en el barcelona de pena su rendimiento ha sido así que lo ha dicho culés tranquilidad que vamos bien vamos bien con los jugadores que tenemos vamos bien el problema del barça no es la plantilla tenemos una pedazo de plantilla el problema del barça es el señor Xavi que le ha quedado el barça grande si todos sabemos lo que es el verdadero problema del barça no es problema de plantilla tenemos una de las mejores plantillas de Europa nos hacen falta pocos fichajes es el pivote y poco más y a lo mejor otro delantero cuando se vaya Lewandowski a Arabia a lo mejor el próximo verano que seguro que se va así que tranquilidad que vamos bien ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora Xavi ya ha decidido su futuro una fuente árabe muy importante acaba de informar que Xavi volverá a entrenar la próxima temporada en Oriente Medio tiene dos ofertas o dos mega ofertas mejor dicho encima de la mesa la primera del Alida al Saudi le quiere convertir el entrenador mejor pagado de Arabia y del mundo en la segunda de su antiguo club el Assad Qatari la misma fuente asegura que Xavi está entre elegir el dinero del caso de Alida Saudi o los sentimientos en el caso de su anterior club al Assad Qatari porque como sabemos cuando estaba Xavi entrando de Al Assad pues le han tratado como uno más de la casa o la familia también se ha sentido muy bien en Qatar etcétera la misma fuente afirma que Xavi escogerá una de estas dos ofertas para los próximos dos años con la intención de volver a entrenar el tercer año en Europa estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos a todos